MÚSICA Estoy estudiando un máster en mantenimiento industrial y bueno, estoy trabajando en una empresa de mantenimiento entonces bueno, me decidí a hacer el máster o a estudiar esto para reciclarme un poco. Tenemos máquinas las cuales funcionan a través de autómatas con finales de carrera, sensores y funcionan todas así, entonces para poder solucionar entonces lo que hacemos es solucionar esas máquinas y esto tiene mucho que ver, digamos, yo tengo la práctica pero no tengo la teoría entonces yo a la hora de estudiar esto, aunque ya sepa lo que estoy haciendo aquí porque lo estoy haciendo todos los días pero me faltan los conocimientos técnicos y el porqué de muchas cosas entonces este máster está muy bien enfocado a eso yo trabajo turnos, mañanas, tardes, noches, festivos, todo entonces bueno, yo dependiendo de cómo trabaje, pues estudio en casa y pues aquí suelo venir los jueves o los viernes, hacer las prácticas y hacer los exámenes muy bien, porque además fue una iniciativa mía yo fui y les comenté que me había matriculado en un máster que había tenido la iniciativa de ponerme a estudiar otra vez para volver a tener los conocimientos nuevos porque nuestra empresa de hace cuatro años para acá cambió todo todo el sistema de comunicaciones, estaba muy antiguo entonces empezaron a meter fibra óptica, meter PLCs nuevos entonces les pareció muy bien y una idea muy buena algo así, a ver esto me puede valer para un futuro, pues mejorar en mi costo de trabajo poder aspirar a un ascenso o bueno, o mejorar profesionalmente dentro del sector sí, sobre todo a la gente que está trabajando porque los horarios son muy flexibles gente que está como yo, que estamos a turnos que tan pronto estás de noche como estás de tarde que son muy flexibles a la hora de organizar las prácticas con mi horario de trabajo y con mi vida por culpa del trabajo entonces son muy flexibles en eso, para las prácticas y para todo entonces todo el mundo que trabaje, yo se lo recomendaría ¡Gracias!